Amigos, esto es algo que tengo sobre el Taller Intensivo de Tensegridad en Los Ángeles en agosto de 1995. Es un resumen de una larga conferencia a cargo de Carlos Castaneda. Castaneda dijo que habían planeado hablar sobre los seres inorgánicos esa noche y que este tema parecía haber asustado a alguna gente. Don Juan le dijo a él que todo es el producto de la interacción de dos fuerzas. Las situaciones siempre dicotomizan, por ejemplo, Camarilla es enfrentada en el trabajo o en otras instituciones y el sistema de los hechiceros consiste en guiar esta dicotomización. Una vez estaba en Tula con la partida de guerreros de Don Juan. Tula y su valle era de donde procedían todos los viejos hechiceros del linaje de Don Juan y donde Don Juan tenía su hogar. Castaneda estaba disfrutando estar con los espléndidos guerreros del grupo de Don Juan. Fueron avicitados en esa ocasión por el Nahual Matías, un nuevo Nahual de ascendencia alemana, que había sido balaseado en la cabeza cuando tenía 14 años y ya nunca se recuperó. Hablaba español con acento extraño y decía que era del tiempo de la conquista y quién era Castaneda para decir que no. Él quiso ir con el grupo de Don Juan hasta Tula. Castaneda estaba encantado de que la situación dicotomizase y que el Nahual Matías no viniera con ellos. Los hechiceros gustan de dirigir esta división para llegar a lo que es permisible. El mismo tipo de dicotomía es verdadera para nuestro mundo. En una parte está el mundo de los orgánicos incluyéndonos a nosotros y a otros organismos con conciencia. En la otra parte está el reino de los inorgánicos, entidades con conciencia pero sin seres orgánicos. La estructura de su mundo es diferente pero complementaria a la nuestra. Los hechiceros encontraron que los seres inorgánicos vienen hasta ellos en sueños. Los sueños, al menos cierta clase de sueños especiales, son trampillas que se abren para pasar a la parte del universo de los seres inorgánicos y que les permite a ellos pasar a nuestro mundo. Solamente en sueños puede uno equilibrar nuestra energía suficientemente para percibir este otro reino. De otro modo, nuestra velocidad es demasiado rápida para percibirlos. Los antiguos videntes hallaron que los sueños daban acceso al de los inorgánicos y a otros reinos. Llamaron a los seres que allí habían los aliados. Este término no es adecuado, desde luego, ya que esos seres no eran capaces de actuar como aliados en ese reino y en tiempos de crisis les fallaron a los antiguos videntes. Desde entonces, los hechiceros se han mantenido alejados de los seres inorgánicos. En el momento que usas la trampilla, entras en un mundo verdadero y bien organizado tanto si te gusta como si no. Los hechiceros entrenan su atención de ensueño desarrollándola al principio al recordar que deben enfocar sus ojos en cada objeto y enfocarlos durante algo más de un vistazo y entonces moverse a otro objeto y luego otro. Encontraron que para cada individuo hay un umbral de objetos en los que podemos enfocarnos hasta que el sueño se transforma en algo más. En los sueños no ordinarios, una vez que alcanzas este umbral, estás abierto a algo más. Tales sueños especiales son anunciados por algo bastante inusual, por ejemplo una imagen como un pez volador. Una vez que aprendes a atrapar tu atención, puedes llegar a la trampilla siempre que tropieces con un sueño que no es un sueño, coma. Don Juan dio a Castaneda la tarea de buscar sus manos en sus sueños y Castaneda convirtió esto en una obsesión. Encontró que no podía hacerlo, en este punto se imita a sí mismo diciéndole a Don Juan que no podía encontrar sus manos. Don Juan decía que podía buscar otra cosa, búscate el pene. Castaneda se imita a sí mismo diciendo, con voz atiplada, decídase de una vez, no me gustan sus bromas. Don Juan le dijo al principio que buscara sus manos o alguna otra cosa, pero él simplemente ignoró la parte de o alguna otra cosa. Esto le trae a la memoria a una mujer que tenía una lista de todas las razones por las cuales ella era especial. Él nos traerá la lista antes de que se acabe el workshop. En la lista, por ejemplo, estaba el hecho de que un profesor una vez le dijo, eres demasiado madura para eso. Cuando Castaneda preguntó si había olvidado algo en esa afirmación, ella habló con el profesor y averiguó para desilusión suya que él lo que había estado intentando decirle era, eres demasiado madura para portarte como una gilipollas. Castaneda vio de todo excepto sus manos. De hecho, él solo encontró sus manos en una ocasión en sus sueños y resulta que no eran realmente las suyas sino unas manos grandes y peludas. Ellos encontraron unas manos de mono de plástico recientemente y sintieron que su apariencia, en forma de copa, describe muy bien lo que somos como humanos con pequeñas manos a varas. Las traerá para mostrarnoslas. Pero Castaneda realmente había tenido éxito sin saberlo en la tarea que le había encargado Don Juan al enfocarse en todas las otras cosas de sus sueños. Está seguro de que el mencionar este comando de Don Juan tuvo el mismo efecto en aquellos que leyeron sus libros como le ocurrió a él, obsesionados en encontrarnos las manos. La atención de ensueño es otra fuente de disciplina a que nos hace inalcanzables para los voladores. Una vez cruzas la escotilla, algo acude para llevarte a otra capa de la cebolla o al universo dual de los seres inorgánicos. Tú controlas la dirección en la que vas al decir en voz alta tu intento esencialmente al dar una orden, como llévame a tu mundo. Lo único que escuchan es una orden directa, no es bueno suplicarles, gemir o actuar apaciguadoramente. Tú no les ordenas de modo arrogante, sino con fuerza, de manera convincente. Si eres bien educado, puedes decirles por favor o gracias también, bromeó, pero es opcional. Una vez que dices en voz alta tu deseo de ir, estas bolas de energía te llevan. Don Juan le decía que fuera a cualquier parte y que no dijera su intento de ir al mundo de los seres inorgánicos. Pero Castaneda ha tenido siempre esta extraña proclividad a meterse en cosas peligrosas. Cuando era niño, Castaneda tocaba la trompeta para no tener que ir a clase, le decía al maestro que tenía ensayo con la banda y al director de la banda que tenía que ir a clase. Así que acababa por no hacer ninguna de las dos cosas. Entonces fue trasladado a una nueva escuela y el chico que se encargaba de la banda de allí le dijo que no lo necesitaban. Se imita a sí mismo asustado por la idea de tener que ir a clase. Así que decidió estropear la trompeta. Por la noche, en el internado, se introdujo silenciosamente en la sala donde ensayaba la banda y encendió un pequeño fuego usando una cuerda para crear suficiente calor en la campana de la trompeta para que el tono se estropeara. Pero él hubiera tenido que usar un alambre en vez de una cuerda. La cuerda cayó encima de un órgano. Y él intentó apagarla con agua en lugar de volver a la cama donde no le hubieran descubierto. Pero no tenía fuerza suficiente para acarrear el cubo de agua hasta donde la quería llevar. Se imita a sí mismo regando parte del camino, de modo que tuvo que llenarlo tres veces. Como resultado se empapó los pies. Después se volvió a la cama y, naturalmente, fue descubierto porque el reguero de agua llevaba directamente hasta él. Acabó prendiendo fuego a una ala entera de la escuela. Su familia hubo de pagar por la reconstrucción del ala y por los instrumentos. Él se lo contó al abuelo, que era su único aliado en todo el asunto. Su abuelo solamente le dijo, que estúpido, hubieras debido usar alambre. Su abuelo, un poco ladronzuelo el mismo, estaba horrorizado con la estupidez pero no con el nihilístico acto de prender fuego a la escuela. Así que Castaneda es un tremendo idiota por naturaleza, alguien que corre riesgos. Don Juan le dijo que empezaría oyendo una voz, el emisario de ensueño, pero le dijo que no la escuchara. Un día oyó una voz, pero se dijo a sí mismo que era algún tipo de efecto post-alucinógeno. La voz, sin embargo, viene de otro mundo y se adapta a uno por sí misma. Para él, empezó como voz de hombre, hablando español con acento argentino o inglés de la costa oeste de los Estados Unidos. Y usaba encantadores términos argentinos, como flaco, hijito y boludo. Y la voz decía que le revelaría cualquier cosa que quisiera saber. Pero resulta que iba siempre desincronizada. Le decía algo sobre alguien dos meses después de que él hubiera preguntado, o incluso cinco años después, y a esas alturas a él ya no le importaba. Esta voz del emisario de ensueño se acerca a nosotros físicamente. Para él esto se sentía físicamente como si viniera del área cercana a su hígado. El mundo de los inorgánicos es básicamente femenino, y por supuesto era una voz femenina la que él oía, bastante exquisita. Los machos son codiciados en ese mundo porque son un pedacito sobre una base femenina. Se imita siendo macho, y luego tan solo un pedacito. Luego explicó cómo una vez se sonó la nariz tan fuerte estando con don Juan que sacó sus vegetaciones. Su reacción inmediata fue ir enseñárselo a mami. Esto le recordó entonces haber trabajado en un hospital mental, donde un tipo que no tenía sensibilidad en su cuerpo se sacó una de sus órbitas oculares y se la llevó al doctor diciendo, mira lo que ha pasado. Como solo era psiquiatra y no un cirujano, el doctor se desmayó. El mismo paciente fue encontrado más tarde cortándose un brazo, cantando el viejo McDonald tenía una granja. Don Juan no contaba con la imbecilidad de Castaneda. El emisario de ensueño es un atrayente hombre de mar. Te dice todo lo que tienes que hacer es darme una palabra. La palabra es para siempre. Si me das tu palabra, podríamos prolongar tu conciencia hasta cinco billones de años. Podrías ver cosas inconcebibles, como el corazón de una estrella, y no te quemarías. No tendrías que respirar. Pero, no podemos obligarte, tú eliges. Don Juan le dijo que no cayera en eso. Los seres inorgánicos son consumidos de la misma manera por los voladores. Y quieren juntar su baja velocidad con al nuestra que es más rápida. Una vez la voz llevó a Castaneda al mundo de los inorgónicos y le dijo que estaba habitado por tres clases, los que tienen forma de vela ondulada, los redondos, y otros con forma de campana. La voz también le dijo que había otras entidades allí que no le podían mostrar a menos que diera su palabra de que se quedaría. Todos los ensoñadores, incluido Don Juan, reportan la misma experiencia. Psiquiatras y otros expertos no pudieron explicarle esta experiencia, excepto como un producto de la mente de Castaneda. Castaneda a la larga hizo allí viajes sin fin, y en uno de ellos vio una energía que se parecía a una niña que él conocía. La niña le pidió ayuda. La única virtud de Castaneda, según Don Juan, es que él saltaría sin temor ni premeditación a romper las cadenas de quien fuera. Él dio su palabra, su intento, el cual agotó toda su energía, y fue llevado allí, aunque tuvo éxito en cuanto a salvar a la niña. Don Juan y algunos de sus compañeros tuvieron que entrar para sacarle de allí. Ellos no entraron allí a través del ensueño, sino a través de brujería magistral. Como resultado, Castaneda sabe que este es un mundo real, un universo gemelo. Don Juan planeaba dar un salto mortal para evitar el mundo de los inorgánicos. Pero Castaneda sabe que no podemos realizar el viaje definitivo sin pasar por casa de nuestros primos. Incluso aunque este mundo está profundamente mezclado con el nuestro, Don Juan insistía en mantenerse alejado de él. Don Juan estaba en profundo desacuerdo. Castaneda cree que es mejor tratar con este mundo ahora, aprender a manejarlo antes de emprender el viaje definitivo. Los inorgánicos pueden hacer bajar nuestra velocidad e incrementar la suya, dándonos o fugaces vislumbres o interacción sostenida. Las mujeres pueden hacer eso con asombrosa facilidad. Los hombres deben luchar mucho más, del mismo modo que tienen que leer mucho. Las mujeres no tienen que leer tanto. Bueno, podría haber mujeres filósofas, ¿quién sabe? Florinda parece incómoda en este momento. Y tal vez mujeres alemanas, filósofas alemanas. Castaneda contó que él siempre estaba preguntando, como muchos de nosotros hacemos, que cuando sería capaz de ver energía, y cuando las prácticas de hechicería tendrían algún efecto sobre él. Ya que la gente decía que no había oído la desagradable historia que él contó el domingo anterior, repitió la historia acerca de Don Juan diciéndole la manera de saber si estaba haciendo progresos, que era agacharse y soltar un pedo hacia el este. Si era un gran pedo, es que estaba haciendo progresos. La interacción del grupo de Castaneda con los inorgánicos es mucho mayor que en el tiempo de Don Juan. Las historias de Don Juan de los antiguos videntes no ayudaron mucho a Castaneda al tratar con ese mundo. Todo lo que Castaneda tiene como pistas con sus propias observaciones y el hecho de que los inorgánicos no pueden mentir. Pero ellos sólo pueden responder preguntas no especulativas, como, ¿hay un hombre al otro lado de esta pared? Pero no, ¿por qué está ese hombre ahí? O, como ha llegado ahí, en estas lides uno ha de ser directo y no, laberíntico. El tratar con los inorgánicos te fuerza a volverte claro como el cristal, o el emisario del ensueño no puede contestarte. Castaneda ha respondido a cuestiones sobre la interacción entre los inorgánicos y nosotros y dice que esto puede ocurrir, con una tremenda sobriedad. Los voladores, o saltadores, son también inorgánicos, que se alimentan de todos los seres orgánicos. Aunque los brujos han sido incapaces de distinguir los detalles de los huevos luminosos de seres orgánicos no humanos para discernir esto. El emisario de ensueño ha dicho sí a la pregunta sobre si los voladores se alimentan de animales y otros organismos en nuestro mundo. Los antiguos videntes nunca permitieron a su conciencia mantenerse creciendo por encima de la altura media de su pecho. Al mantener su conciencia allí, ellos hicieron o fueron guiados a hacer suposiciones sobre los inorgánicos y su habilidad para ayudarles en este plano que no eran verdaderas. Si hubieran dejado a su conciencia continuar creciendo, por encima de sus cabezas, hasta cubrir sus huevos luminosos, no hubieran cometido este error. Castaneda ya no oye la voz del emisario de ensueño. Ellos me pusieron una trampa en un mundo largamente buscado por Don Juan donde la cognición humana no funciona. Algo le llevó a través de un tubo de conciencia longitudinal y Castaneda acabó en mi lado izquierdo. Los seres de ese mundo ven en un ángulo de 360 grados, lo cual provoca que sus acciones sean inconcebibles para nosotros. Para salir de ese mundo, la voz dijo que tendría que ser retorcido, causándole daños a su retina. Pero la voz le ofreció traerlo de vuelta sin daño alguno, si daba su palabra, de quedarse con los inorgánicos. Castaneda decidió que la única manera de salir de allí sería adoptar la actitud de no darle importancia al hecho de si volvería o no, y esto puede que fuera lo que le permitió volver en sí. Ahora no oye la voz nunca más, y la echa de menos. No pudo decirle gracias por eso, puesto que le contó cosas increíbles, inconcebibles. Uno de los principios del camino de los hechiceros es que tienes que pagar por las cosas, o si no puedes debes al menos dar algo de igual valor. La niña de 10 años que mencionó la noche anterior, el explorador naranja, suponemos, tenía que hacer una elección decir si se quedaba con ellos o si volvía con sus abuelos, presumiblemente los padres de Florinda. La decisión es otro de esos principios. Los hechiceros ven un horizonte de un color entre ámbar y ante permanentemente. En un momento dado, aparece una especie de pirueta o movimiento de remolino a nuestra izquierda, derecha o centro, que gira en el sentido de las manillas del reloj desde el punto de vista del observador. Entonces se abre una puerta, y ves el infinito a través de ella, y una decisión se abre. Esto ocurrió en conexión con la niña de 10 años. Ella decidió ir con sus abuelos, aunque dijo que le gustaría estar con ellos un rato. La pusimos en un avión el mismo día. Su decisión fue final para ellos. El factor decisivo para ella fue que quería tamales. Sus abuelos le daban todo aquello que quería. El grupo de Castaneda le daba todo también, pero no le daría tamales o azúcar. Don Juan no tenía en cuenta las decisiones, todo lo que le importaba era continuar su linaje. Pero la decisión es lo único que Castaneda tiene, así que, ¿cómo puede no respetarla? Así que la niña eligió morir. Castaneda fue ver una vez a un famoso productor para hablar sobre la posibilidad de hacer una película sobre las enseñanzas de Don Juan. El tipo tenía una enorme e impresionante oficina en Sanctuary City y un gigantesco escritorio, y Castaneda estaba sentado justo debajo de él. El hombre llevaba anillos por todos sus dedos y estaba mascando un cigarro. Masculló una pregunta a Castaneda, la cual Castaneda no pudo entender. Masculló otra vez, y Castaneda todavía no pudo entenderle, y empezó a ponerse muy nervioso. Entonces el productor se quitó el cigarro de la boca y preguntó, ¿la tribu pensaba? Vaya, ahora Castaneda pudo oírle pero no tenía ni idea de lo que le estaba preguntando, y pensaba que no lo había oído bien. Le preguntó si podía repetirlo otra vez. Finalmente el hombre explicó que lo que preguntaba era si, el grupo de De Juan pensaba que él le había dado peyote. Castaneda estaba muy aliviado porque al fin esta era una cuestión que podía responder, y respondió, sí. El hombre le dijo, bueno, este es un episodio dramático. Esta parte sobre mearse encima de perros me dejó frío. Pero él pensaba que la escena con los otros indios preocupándose de él, que había tomado peyote, tenía tensión dramática. Castaneda imita a los indios de Hollywood diciendo, quemémosle. El productor también quería a Mia Farrow para interpretar el interés sexual. Ella permanecería detrás y representaría a una mujer que dice, no tomes la droga, y tú lo harías de todos modos. Esto es confrontación. Castaneda conversó con montones de gente de Hollywood con el paso de los años. Ya no puede soportarlos de ninguna manera. Todos piensan que los libros son sus creaciones de ficción. Castaneda explica que los libros son sólo una explicación fenomenológica de algo que todo el mundo puede hacer. Pero nadie nos lo dijo antes. Él describe a una conocida mujer gurú con la que cenó una vez aquí en Los Ángeles. Que mantenía agarrados los testículos de un joven y musculoso masajista mientras hablaba con él. Castaneda finalmente le preguntó al tipo que cómo podía soportarlo, y el hombre le dijo, la respuesta es nunca estar solo. Castaneda nos pregunta, ¿es ésta la respuesta realmente, nunca estar solo? Castaneda una vez tuvo que operarse por una mala hernia. Se necesitaba una pantalla maílar para sostenerle. En una de sus exploraciones en la segunda tensión, haría algo para destruir paredes. Se hubiera podido curar a sí mismo, pero no tenía ni el tiempo ni la energía necesarios. Describe al doctor diciéndole todos los riesgos de la anestesia, completas explicaciones de un gran hombre a otro gran hombre, todo ello estando Castaneda desnudo. Entonces entra el anestesista, un muchacho gay mexicano, Castaneda imita la manera de girar los ojos del tío y sus maneras estereotipadas. El tipo le dice a Castaneda que se ponga en posición fetal. Luego le dice que va a sostenerle, y que no te va a doler nada. Castaneda encontraba absurdo que esta escena era posiblemente su última escena sobre la faz de la Tierra. Cuando se despertó, una enfermera le dijo, ¿quieres ver la TV, no? Y sin mirarle o esperar respuesta, puso la TV en marcha y se marchó. Lo que vio fue a Guru Rajnish explicando algo acerca de una mujer que cogía 52 millones de dólares de su pequeña caja, y diciendo que él cree que la mujer quiere controlar el mundo. Otra absurda escena que dejó a Castaneda riendo incontrolablemente. Castaneda se preguntaba qué auguraba el tener estas dos ridículas imágenes enmarcando esta experiencia potencialmente amenazadora para su vida. Tú eres impecable y tú estableces tu intento. El resto sucede. Don Juan decía, deja que el resultado esté fuera de tu dominio. Lanza tu intención, tu esfuerzo, y luego olvídate de ello. No intentes por tanto controlar los resultados. Castaneda nos advierte que intentemos esto con algo no muy importante al principio. Bromeó que no debemos dejar que un trato de varios millones de dólares se cerrase por sí mismo, y, cuando fallase, decir que Castaneda nos dijo que lo hiciéramos de ese modo. A las 6 p.m., Castaneda empezó a responder a las preguntas. La primera, de Luis, fue cómo debe uno comportarse con los seres inorgánicos. Castaneda dijo, tú insistes. Pero tienes que darles tiempo, porque ellos se mueven lentamente. Hizo una broma acerca de alguien que espera una o dos horas y luego se da por vencido. También nos dijo que solía gritar, intento, y que uno de su grupo, presumible Meneflorinda, solía gritar esto con toda la fuerza de sus pulmones, a la cual imita, haciendo que sus vecinos llamaran regularmente a la policía. También nos advirtió que no fuéramos tímidos ni tuviéramos dudas acerca de lo que estábamos diciendo a los inorgánicos lo que tenéis para ellos es vuestra disciplina, la disciplina de la tensigridad. Un hombre hizo una pregunta sobre los exploradores azul y naranja, pero Castaneda se negó a responder, diciendo que esto no era relevante respecto a los inorgánicos. Una mujer preguntó que cómo escapó el de los inorgánicos la segunda vez, cuando lo llevaron al mundo de tricentésimo sexagésimo. Castaneda bromeó, todavía estoy allí. Explicó que esta es la razón por la cual el visquea. Mencionó haber ido a dos oculistas diferentes. El segundo diagnosticó su caso como el resultado de que Castaneda había tenido relaciones sexuales intensas con violentos orgasmos. Él ha aprendido a tomar los diagnósticos médicos tan solo como avisos o conjeturas, sin intentar explicarles cómo sus condiciones ocurrieron realmente. Este doctor también calculó mi edad en 75 y estaba impresionado de que Castaneda pudiera tener esos violentos orgasmos a su edad. Castaneda una vez tuvo una infección de vejiga después de una de sus experiencias. Fue a un médico llamado Ramón García el médico le dijo, ¿qué más puede ser? Gonorrea. Castaneda volvió a cometer el mismo error al tratar de explicarle que no, que era el resultado de una lucha con una configuración energética grande. El médico le diagnosticó entonces como loco, con gonorrea. El famoso psiquiatra para el que Castaneda trabajó una vez le preguntó, ya que Castaneda estaba tan interesado en etnometodología si le gustaría ponerse en la tercera planta con los pacientes mentales, de modo que él pudiera estudiarles como un miembro más de su grupo. Castaneda preguntó qué pasaría si algo le ocurre a usted, ya que nadie sabría que Castaneda no era realmente un paciente. El psiquiatra estaba seguro de que Castaneda podría salirse de allí de algún modo. Tomás Gould le preguntó si uno puede practicar la atención de ensueño y la recapitulación al mismo tiempo. Castaneda dijo, sí, puedes llamar a tu atención de ensueño al mismo tiempo. Cuesta muy poco hacer eso, en comparación con el tiempo que desperdiciamos delante de la televisión. Un hombre preguntó algo sobre los voladores, lo cual no aportó demasiada información nueva. Castaneda dijo que los voladores están encima de nosotros. Un hombre preguntó si el celibato era importante. Castaneda dijo que, si eres una cógida aburrida, sí. Contó otra vez la historia sobre su primo Rigotti y sobre cómo su abuelo le dijo que Castaneda, era Ñe, para entrar tendría que entrar por la ventana, mientras al guapo Rigotti le dejarían entrar por la puerta. El lema de su abuelo, el cual Castaneda adoptó, era, no puedes hacerle el amor a todas las mujeres del mundo. Pero puedes intentarlo. Castaneda nació de un polvo rápido, detrás de la puerta, por eso siempre está nervioso. Si tú has sido fruto de la pasión, no hay problema. Puedes tener todo el sexo que quieras. Un hombre preguntó si el tamaño del punto de encaje tenía un límite determinado. Castaneda dijo que es usual el tamaño de una pelota de tenis. Dijo que el único punto de encaje inmenso que había visto era el de la mujer gurú que estaba manoseando los testículos del muchacho. Pero su punto de encaje estaba muy fijo, cuando debería ser fluido. Si el punto de encaje de alguien está fijo, son el tipo de gente que lo sabe todo, que sabe lo que está bien y lo que está mal. Son destacadas autoridades y están muy atascados. Castaneda explicó que la única manera de hacer que el punto de encaje se vuelva fluido es la recapitulación. Mencionó que nosotros, la audiencia, habíamos ido volviéndonos más fuertes como resultado de estar allí, algunos de vosotros cada día. Es algo grande intentar que el punto de encaje se vuelva fluido. Un hombre preguntó acerca del desafiante de la muerte. Castaneda dijo que sería el tema de su última charla. Un hombre preguntó si los inorgánicos estaban dando seminarios también. Castaneda rió y dijo, puede ser. El hombre también preguntó si los inorgánicos están interesados en una relación simbiótica con nosotros también. Castaneda dijo, sí. Ellos son más sabios y viejos que nosotros y les encantaría fusionarse con nuestra velocidad. Nosotros tenemos prohibido hacer esto, a menos que nos dediquemos nosotros mismos a la revolución de Don Juan. Un hombre preguntó acerca del intento. Castaneda dijo que conseguiríamos acercarnos a él a través del acecho. Una mujer preguntó si Castaneda tenía los aliados de Don Juan y si los usaba. Castaneda dijo, no. Explicó que eran entidades del linaje de Don Juan y que eran muy primitivas. Castaneda tiene cosas mejores que hacer, así que esas entidades se esfumaron. El interés de Castaneda es la elucidación, el desea que el mundo de los hechiceros sea comprensible en nuestros términos. Una mujer preguntó acerca de las maneras para parar el diálogo interno. Castaneda frunció los labios y sugirió que esto era un ejemplo, ya que tienes que estar muy atento a lo que estás haciendo. Las chacmoles van con él en el coche y a menudo no dicen ni una palabra. Ellas han cortado tanto el diálogo interno que no se dicen nada ni siquiera entre ellas. Han hecho tanta tensigridad que ya no hablan más. Hasta que les dices algo y entonces ya no se callarán. Castaneda también nos dijo que no hiciéramos caso de las estadísticas que dicen que sólo absorbemos cerca de un 3,5% de lo que oímos en una conferencia. Castaneda solía confiar en estas afirmaciones como razones para ir a dormir a las conferencias, ya que sólo iba a quedarse con el 3,5% de todos modos, o con un 5,25% cuando el material es repetido. Un hombre preguntó acerca del punto de encaje de las plantas. Castaneda dijo que los árboles parecen un enorme globo de luminosidad y sus puntos de encaje están por debajo de sus raíces. Así que los árboles encajan la percepción, perciben. El mundo vegetal en su totalidad tiene punto de encaje en el extremo de su curva. Normalmente son planos, aunque algunos son formas geométricas, diamantes, por ejemplo. El eucalipto tiene un punto de encaje realmente retorcido, que parece tener dientes. Y Castaneda estaba preguntándose si sabíamos por qué la gente dice que son malos para el entorno. Dos personas se ofrecieron voluntarias para decir que el eucaliptus envenena el suelo a su alrededor. Dijeron que es aleopático. Las higueras tienen un punto de encaje exquisito. Castaneda contó una historia acerca de ser casi asesinado por una higuera. Él estaba cogiendo el fruto para Florinda, y un higo grande colgaba enfrente de él diciéndole, cómeme. Castaneda tiene una intolerancia hereditaria por la fructosa. Pero procedió a comerse casi todo el árbol. Le encontraron inconsciente. Me desperté dos años más tarde, bromeó. Una mujer preguntó sobre la dicotomía y cómo estaba relacionada con la tensigridad. Castaneda dijo que la tensigridad consiste en tensión y relajación. No tenemos que buscar la dicotomía, porque el mundo dicotomiza sin importarle lo que hagamos. Don Juan intentó unificar a Castaneda desde el principio. Una mujer preguntó sobre el hecho de que la gente no puede ir voluntaria para ser parte del mundo de los hechiceros. Castaneda dijo, no, su intento ha hecho la oferta por esto. Dijo que ellos estaban esperando alguna acción que revelara el siguiente paso, o las palabras a este efecto, pienso. Nos dijo que intentáramos recapitular y ejercitar la tensión de ensueño. Dijo que algunos tomarían esto seriamente y entonces, ya veremos. Si hacemos esto, nuestras vidas en nuestro mundo de todos los días se volverán más fuertes, más firmes. Ya no estaremos a merced de los demás, como estamos cuando venimos a este mundo como cógidas aburridas. Un hombre preguntó sobre la conexión entre el águila y los voladores. Castaneda dijo que Don Juan no lo sabía. Él no pudo responder cuando Castaneda le preguntó lo mismo. Un hombre preguntó sobre la sugerencia hecha otra noche acerca de redirigir nuestra atención, incluso teniéndola al nivel de los dedos gordos, desde la posición del yo-yo-yo. Castaneda dijo que si nos diera instrucciones sobre esto, sería como Don Juan al decirle a él que se mirara las manos. Una mujer preguntó acerca de los inorgánicos y la intención de Don Juan de evitarlos al hacer su viaje definitivo. Castaneda dijo que Don Juan era el perfecto ejemplo de un guerrero abstracto con el deseo de libertad abstracta, pero especulaba que su salto sería minimizado por lo concreto de los miembros practicantes de su partida. Uno necesita una relación muy sobria con los inorgánicos para navegar en su mundo. Tony, el budista tibetano seguidor suyo que tomó las fotos del volador en las pirámides, estará con nosotros el próximo domingo. Es un chico encantador. Tiene esos ojos grandes que giran en redondo. Es también un traductor instantáneo. La mujer que traducía ese día para los hispanohablantes le dijo que ella es tan buena que hace los mismos sonidos guturales que él. Alguien preguntó que cómo había tomado Tony la fotografía. Había 90.000 mexicanos católicos budistas allí y el Dalai Lama. Tony es santo también. Ellos lo llaman Tony Lama. Él organizó el evento y entonces tomó montones de fotos a alta velocidad. Una tenía esta pequeña mancha que él amplió. Él se la llevó a Carol Tiggs. Cuando ella se la mostró a Castaneda, ellos tomaron como un signo de que era tiempo de hablar sobre los voladores. Don Juan Don Juan les había dicho que nunca hablaran sobre ellos o ellos os quemarían, seguro. Un hombre preguntó sobre cómo los hechiceros usan los nombres, cuál es su función. Castaneda decía que los nombres no eran permanentes. Dependen de la etapa del camino en la que estés. Él ya no es Carlos Castañeda. Su cuerpo entero ha cambiado y necesita un nombre nuevo. Él tiene otro nombre, pero no está bastante coagulado todavía. Tener un solo nombre, para siempre, es demasiado extraño, demasiado monogámico. Un hombre preguntó acerca del universo sintiendo afecto. Castaneda dijo que no es que el universo sea afectuoso, sino que podemos establecer este vínculo, de afecto, con nuestra impecabilidad. La fuerza del intento o espíritu está allí afuera, pero debemos encararla solamente con tremenda energía. Si la encaramos estando débiles, ella os destruiría. Es una fuerza tremendamente fortalecedora si tú eres fuerte. Castaneda preguntó cuánto tiempo quedaba, y Florinda le dijo tres minutos. Castaneda dijo, dame una chica con una pregunta punto. La chica preguntó acerca de cómo vuelves del ensueño. Castaneda explicó que es como una banda de goma elástica, tú estiras tanto como la energía lo permite, y entonces algo te trae de vuelta. Y sin hacer nada. Bromeó sobre llevar ese traje, su favorito, y éste vuelve con él en perfectas condiciones, recién planchado punto. Otra vez mencionó a la niña y dijo que ella era tremendamente inteligente y que sabía lo que hacía. Ella les pidió que por favor disculparan a todo el mundo por la niña tonta que no sabía cómo elegir. Castaneda parecía muy afectado por esta afirmación. Mencionó cómo huimos de los lobos para atravesar la puerta y darnos la vuelta para comprobar que sólo era el marco de una puerta. No hay ningún sitio al cual huir en este mundo. Alguien preguntó si la niña tendría otra oportunidad. Castaneda dijo, no. Este punto giratorio se abre solamente una vez. Dice que él no tuvo remordimientos por aquella niñita. Ellos actuaron impecablemente con ella. Ella tomó la decisión, ahora ella no existe para ellos. Es sólo una historia, una conmovedora historia que él nos está contando. Esto es todo lo que los hechiceros hacen, ellos no toman parte en estas relaciones o eventos como parte de ellos mismos, sino que sólo las ven como historias para enseñarles. Fin.